¡Todo bien! ¡Todo! ¡Todo bien! ¡No se pasa nada! ¡Meno! ¿Los chickenes se quedan altos? ¡Está hecho un alto todos sus patas! ¡A ver! ¡Todo bien! El tiempo ha pasado, a mí, tiene que ser más duro que la ficha de gano ¡Pré quédense la compay! ¡¿Qué es lo que pasa?! Siempre tienes que estar guachado porque están... ...el tipo de... ...el tipo de... ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bajo presión! ¿Qué pasa? Está bien, él quería hablar contigo, pues no está aquí ahora mismo. ¡Vamos, vamos!